¿Quién iba a pensar que en 2023 íbamos a tener tanto contenido de Sonic? En serio, tuvimos las tres actualizaciones de Frontiers, The Murder of Sonic como un juego del día de las bronas, el DLC de Sonic Origins, el más reciente Sonic Dream Team, y, antes de ese, tuvimos un nuevo título de la saga clásica, Sonic Superstars. No voy a negar que cuando lo anunciaron me emocioné bastante por cómo lo presentaron, mismo sentimiento cuando presentaron Sonic Mania. Quiero ser directo con ustedes, si ya vieron mi vídeo pasado, Sonic Superstars fue el juego de Sonic que más me gustó de todo lo que salió el año pasado, y esperaba hacer este vídeo para hablar más detalladamente a este título así que a eso iré, obviamente deberían saber que esto será bajo mi opinión personal y que habrá spoilers. Si tienes una opinión diferente la mía, tiene en la caja de comentarios siempre y cuando con respeto. En fin, empecemos. Sonic Superstars es el juego que fue desarrollado por el Sonic Team junto a Arzest, el cual es la empresa del conocido Naoto Oshima, el cual es el diseñador de Sonic y Eggman en sus inicios. Algo que los fans de la franquicia nos tomó de sorpresa y la verdad a mí también. Al ver cómo anunciaron el juego también llamo la atención ya que a diferencia de Sonic Mania, vemos que han decidido agregar muchas nuevas mecánicas que ningún Sonic clásico ha tenido, un arte precioso, y bastantes más cosas, con la razón de modernizar esta saga en palabras de Takashi y Izuka. Acá tenemos el regreso de Thunder Sniper. O bueno, ahora es, The Hunter, el cual es uno de los personajes olvidados y por más que este estuviera en manía, solo estaba en forma de referencia, o sea este personaje no tuvo nada importante desde el juego donde debutó, Sonic Triple Travel. Además tenemos a un nuevo personaje creado por el mismo Naoto Oshima, Trip, la cual está trabajando junto a Eggman y Fan. El juego transcurre en las North Star Island, el cual es una isla mística donde veremos animales grandotes, las Esmeraldas Chaos tienen distintas habilidades y una antigua tribu, el cual Eggman junto a Fan de Hunter y Trip, la residente Atas Islas, se quiere apoderar de estas islas para dominar el mundo. Esto ya lo vivimos en los otros Sonics clásicos. En este juego a diferencia de los otros clásicos, podemos jugar de a 4 jugadores, y si, aparte del trío que ya conocemos, tenemos a Amy, la cual hace poco ha empezado ser un personaje jugable en los clásicos, siendo su primera incorporación en Sonic Origins Plus, les advierto que no la voy a comparar su gameplay de ese juego con este, ya que no tengo ese DLC en Origins. Esta es una de las cosas que a varios les llamo la atención, pero lastimosamente este es uno de los puntos más flojos, ya que la cámara solo sigue al jugador que está más adelante en el nivel y a menos que todo tu equipo estén coordinados, muchos van quedarse atrás de pantalla y en el peor de los casos morir, aunque descuiden, este juego no hay vidas, es decir, son infinitas y puedes revivir cuantas veces quieran, aunque para los jefes no se podrá revivir así que cuidadito. El juego cuenta con 11 zonas, vamos por orden. Bridge Island es la primera zona del juego, es como la típica Green Hill Zone pero muy distinta, es más hasta pienso que tomaron a Bridge Zone del Sonic 1 de 8 bits. Es Pitch Angle, un nivel selvático donde iremos a toda velocidad por túneles similares a los de Stardust Speedway de Sonic CD y Lianas que funcionan como los rieles de los Sonic moderno. Sky Temple, tal como es su nombre, estaremos en un gran templo en los cielos, donde la mayor parte del tiempo estaremos subiendo y corriendo a altas velocidades. Ah, y hay segmentos estilo Pinball Breaker. Pinball Carnival, donde veremos muchos pinballs en un parque de diversiones cuyo segundo acto el ambiente se hace más terrorífico, podría decirse que este acto queda bien como un nivel especial para Halloween. Lagoon City, un nivel acuático más cuya apariencia siempre me hizo pensar en Aqualic Zone de Sonic 2 de 8 bits, unos de mis traumas, pero acá está mil veces mejor hecho que esa porquería. Sky Sanctuary, digo Sand Sanctuary, un nivel de desierto más donde tenemos bastantes cosas sacadas de Sandopolis Zone. Press Factory, uno de los niveles más detestados por la comunidad donde tenemos dos temáticas, el primer acto tendremos una prensa en el fondo que nos hará saltar estilo el piso luminoso de Wacky Workbench, y el segundo acto donde tenemos que andar presionando botones para que el lugar no explote y muramos instantáneamente por este. Golden Capital, imagínense a Marvel Zone solo que con elementos dorados, mucha velocidad, pinballs, y muchos, muchos anillos. Cyber Station, el nivel más creativo y variado del juego, en serio, tiene demasiados gimmicks únicos que no se ve en otros Sonics clásicos. Podemos ser un calamar y un ratoncito, y todo el tiempo estaremos pixeleados, miren a Sonic, se ve muy adorable. Frozen Base, un nivel más de nieve, no les voy a mentir, es un nivel bastante bueno la verdad, aunque llamenme loco, pero acaso no se parece un poco a Robotnik Winter del Triple Travel? ¿Y Egg Fortress o como me gusta llamarlo, el caldero volador de Eggman? Un segundo, ¿acaso eso no es? Mortal, has cumplido con tu propósito. Ahora, llegará tu fin. Soy el vacío que todo consume. Yo soy infinito. Soy la nada. Soy inevitable. Soy incontestable. No importa la forma que adopte. El fin, os llegará a todos. Siguiendo con los niveles en sí, a diferencia de los Sonics clásicos pasados acá tenemos una organización distinta, ¿a qué me refiero? Hay zonas donde tendremos dos actos normales, zonas con tres actos y los de un solo acto. Los de tres actos son un poco más especiales ya que en estos hay uno dedicado a uno de los personajes. La cosa va así, en Speed Shangel tendremos un acto exclusivo donde solo se juega con Sonic, en Lagoon City tenemos el de Imi, Golden Capital está el de Knuckles y en Frozen Base está el de Tails. La cosa es que estos niveles son opcionales, menos el de Imi, ya que este es cosa de historia. Y aún jugando en cooperativo, estás obligado a jugarlo a menos que te hayas pasado el juego antes y vayas al selector de niveles, el cual, es como el de Sonic Generations. Los de un solo acto pues son niveles más largos, pero aún así, creo que hubiera sido mejor que tuvieran dos, porque personalmente, son de los niveles que más me gustan del juego. Hablando de los personajes, creo que no hace falta mencionar como se juega Sonic, Tails y Knuckles aquí, para eso tenemos los juegos anteriores. Pero tenemos a Imi, la cual, es como Sonic, pero tiene doble salto y en lugar del Drop Dash, ella empezará de golpear con el martillo y podemos dirigirla por un tiempo. Eso sí, un plus para Tails, es que ahora también podemos bajar el vuelo de Tails más rápido en vez de esperar a que baje por su cuenta. El añadido especial de este juego son las esmeraldas, ya que ahora en vez de ser solo para tener las transformaciones, acá cada esmeralda tendrá una habilidad en específica. Avatar, donde aparecerán múltiples copias de nuestro personaje corriendo por toda la pantalla. Bala, donde podemos impulsarnos para cualquier dirección, similar a Luis Pardor de Sonic Colors. Visión, donde podremos ver plataformas y anillos que normalmente no podemos ver, sirve mucho para la exploración y encontrar las fases especiales. Agua, donde podemos andar por superficies acuáticas, sirve mucho para Lagoon City, ya que tendremos la habilidad de nadar por así decirlo, y un dato extra, nos hace invencibles a aplastamientos, pero no a los pinchos, lo cual es extraño considerando que somos un líquido. Yedra, donde podemos invocar una gran liana creciente para alcanzar superficies altas y podemos dirigirla, es prácticamente la más inútil del juego ya que debemos activarla en superficies que no se muevan y ya de por sí, Bala hace mejor trabajo. Lentitud, donde podemos obviamente ralentizar todas las cosas en el nivel. Y extra donde cada personaje tendrá una habilidad adicional distinta entre sí, ¿a qué me refiero? Bueno, con Sonic tendremos el Homing Attack, Tails lanzar a tornaditos con sus colas, Knuckles lanzar a ondas de puños y Amy lanzar a martillos como los Hammer Bros de los juegos de Mario. Otro dato, esta habilidad de Amy también la tiene en Sonic Origins en su superforma en Sonic 3 y Knuckles. Eso sí, algo para agregar, solo puedes usar una sola vez estos poderes y si quieres volverlos a usar deberás pasar por un checkpoint, en el caso de jugar en cooperativo, el gasto de la esmeralda se comparte así que, van a tener que organizarse como van a usar dichos poderes. Sinceramente es algo que me gustó bastante de este juego. Debo admitir que al principio me dio miedo el gameplay de este juego, pero al final es demasiado bueno, siento que replicaron muy bien la jugabilidad de Sonic Mania, y es un alivio porque en serio, no quiero tener de nuevo al Sonic Ultra pesado de 15. Los niveles en general, no tengo ninguno que sea malo, todos me gustaron, aunque sí, hay algunas partes que tiene enemigos un poco mal distribuidos haciendo que te golpees a lo tonto con estos, pero al menos no son como el 75% de los juegos de Dims. Otra que medio molesta un poco, son los portales que aparecen en ciertos lugares, que si bien su función es para tener más anillos, no lo sé, medio que estorba, ya que a veces te saltea un poco el tramo del nivel, o te tira para atrás. Otras cosas que están son las fases especiales, que al igual que Sonic 3 en Knuckles, Blast, y Mania, tendremos que buscar anillos gigantes en algunas zonas de los niveles, y estas fases son completamente nuevas. Acá tendremos que alcanzar a la esmeralda columpiándonos entre esferas al estilo Sonic Boom, con tiempo límite, que al igual que Mania, acá son los anillos. La dificultad de estos están bastante bien y son divertidas, aunque sí, al igual que Mania, la cuarta y quinta fase especial son las más difíciles. Las fases bonus también vuelven, pero ahora en vez de usar las fases especiales de Sonic 3, ahora usaron las de Sonic 1, solo que estas ahora tienen un diseño completamente diferente, y como objetivo acá tendremos que conseguir monedas y son 3 secciones cada una, y si consigues un Perfect te darán 4. ¿Para qué sirven estas monedas? Bueno, este juego tiene una tienda para comprar piezas cosméticas para hacernos unos robots para el modo batalla, que es otro modo de juego, es más, sacar el Perfect una vez en esas etapas bonus te darán una pieza completa de Nights junto a un color púrpura para comprarla en la tienda. Hablaré de este modo más adelante. Hay otra cosa, en los niveles encontraremos unas peras de color verde, esta fruta es para jugar los actos frutales que también es completamente opcional y solo sirve para farmear monedas, en su función cumplen, pero no creo que muchos usen esto a menos que estén interesados en conseguir cosméticos ya que estos son carísimos, en serio, parece que la economía de mi país llegó a Superstars. De todas formas estas monedas también están dispersos en los niveles y también consigues unas y acumulas 100 anillos siendo reemplazo de las vidas extras, ya que acá las vidas son infinitas. Con respecto a los jefes pues, me gustaron, no les voy a mentir. Siento que varios son desafiantes y entretenidos salvo unos cuantos. Ahora, varios los odian por el simple hecho de que son lentos. Es decir, golpear y tener que esperar un buen rato hasta que estén expuestos a recibir otro golpe, haciéndolos un poco tediosos. Pero en términos generales, no tengo muchos problemas con estos. Un punto muy flojo que le doy a este juego es su historia, ya que si bien los onyx clásicos en este apartado es simple, eso no justifique lo medio mal contada que está, porque en serio, tiene algunas cosas no tienen sentido. Como he dicho antes, en esta aventura estaremos en las North Stars Islands, donde Eggman planea usarla para dominar el mundo junto a Fan de Hunter y Trip. Trip en sí fue obligada a trabajar con ellos debido a que Fan, mientras exploraba las islas por órdenes de Eggman, se topa con ella y en un intento fallido de detenerlo, no tuvo otra salida y ahora les ayuda a ambos a hallar por las islas. En unas de sus expediciones, Eggman descubre que en las islas existía una civilización antigua que se encargaba de proteger una entidad peligrosa que estaba, y como no era de esperarse, el doctor quiere hacerse con el poder de dicha entidad y le ordena a Fan a encontrarla mientras se encarga de capturar los animales de las islas para conquistarlas. Sonic y los demás llegan y comienza la aventura, y bueno la trama se simplifica hasta que llegamos a Lagoon City, ya que en uno de los intentos de capturarlos, Fan y Trip fallan, y esta última cae a un lugar la cual después Amy la ayuda a salir y se hicieron amigas. Después de vencer a Fan en Golden Capital, Trip decide frenarlo otra vez, se quita la armadura, usa las esmeraldas para transformarse en una especie de dragón, y le da su merecido a Fan. Ya de acá en adelante Trip se convierte en nuestra aliada. En Frozen Base, Eggman decide desplegar una fortaleza con dirección al espacio, y todo el grupo va directamente hacia ahí gracias a Tails, ya que repara las máquinas antiguas del doctor, y tenemos un acto que hace una gran referencia a Fantasy Zone, el juego del personaje Opa Opa, la primera mascota de SEGA. En Egg Fortress al acabar el primer acto, el doctor activar una especie de máquina de tiempo, y tenemos que regresar literalmente al inicio para la pelea final, la cual es una pelea muy tediosa y complicada. En el caso si estás jugando en cooperativo está roto, literal, ya que el piso tiende a bujearse al punto de desaparecer causando muertes injustas. Al vencer a Eggman todos regresan a las islas, aunque en el caso de Knuckles lo dejan en Angel Island donde está la esmeralda maestra, y celebran. Y si se piensan que el juego acabó, pues déjenme decirles que no, ya que se habilita una campaña más. La campaña de Trip. Así es, Trip se convierte en un personaje jugable y tiene su propia historia, a casi o si se juega de a uno. ¿Recuerdan la historia de Knuckles en Sonic 3? Bueno acá es parecido, se pasan por los mismos niveles y jefes con una dificultad más alta. Hablando de los jefes, acá en lugar de Eggman tendremos a un Eggrobo. En mi opinión Trip es el mejor personaje del juego, ya que ella tiene doble salto y se puede adherir a las superficies y desplazarte por estos como el Wisp pinchos de Sonic Colors. La habilidad que tiene con la esmeralda extra es que escupira bolitas de fuego como Mario, y su superforma se diferencia demasiado a la del resto, ya que aparte de su aspecto, Trip puede volar libremente escupir una llamarada. Acá comienzan los problemas ya que el diseño de varios niveles de esta campaña se pasaron un poco con su diseño ya que habrá muchos enemigos mal posicionados y trampas tan abusivas que se vuelve en un diseño de nivel estilo Gims, y si bien los jefes aparte de que los hicieron más difíciles, ahora son más largos porque necesitas casi hacer el doble de daño para derrotarlos, el único que odié con toda mi alma, fue el de Sky Tempel, ya que ahora las sierras se dividen en dos habiendo mucha mierda en pantalla, el resto por los menos son un poco más entretenidos. Y el jefe final acá es Fang, y es el combate que sinceramente me gustó más que el de Eggman por más que este también sea largo, aunque muchos lo consideran el peor, porque tiene ataques que matan instantáneamente, pero vamos, tiene ataques muy predecibles y ultra fáciles de evitar, es más, es demasiado baiteable. Si preguntan por lo narrativo, pues aquí no hay nada, literalmente no hay nada de historia, es solo relleno. Al menos en Sonic 3 con la campaña de Knuckles si estaba mejor. Antes de seguir, quiero dedicar este espacio a la banda sonora, uno de los apartados más polémicos que tiene este juego. A ver, para empezar, a mi me gustó la banda sonora de este juego, pero digamos que algunos temas desentonan con el estilo del juego, ya que Junsen Oe regresa para este juego también. Ya varios tenían miedo por cómo nos trajo las remezclas de las músicas del prototipo del Sonic 3 para Origins, pues acá la mayoría de sus temas decidió hacer temas estilo Sonic 4. Oigan, yo adoro la banda sonora de Sonic 4, no toda, pero si ya hay temas que rompen el estilo. Aunque también, en este juego tenemos muchos compositores, entre ellos Steel Outs, el que compuso la banda sonora de Mania, Rin Tarosoma, que trabajó con los temas de los ciberespacios de Frontiers y muchos otros más. Aquí les dejo unos fragmentos de los temas que más me gustaron del juego. ¡Gracias! 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 Antes de acabar con este apartado, si hay temas malos o que simplemente se me hacen B, como el de las Bonus Stages, que si bien la melodía es idéntica al de las fases especiales de Sonic 1, pero ahora versión Sonic 4 Episodio 1, en serio, yo al escucharla siento como un tema para dormir. El tema de Press Factory Act 1 es el que más desentona con el juego y está medio mal instrumentada, y escuchando su versión prototipo siento que esa es mejor que la que nos dieron en la final. Quitando eso, la banda sonora honestamente me gusta y la suelo escuchar varias veces, sobre todo los temas de T-Loves. Después de completar las dos campañas y tener todas las esmeraldas, desbloqueamos la historia final, la cual la entidad maligna que estaba retenida en las islas se libera de la nada y resulta que es un dragón oscuro, y no es broma, se libera de la maldita nada. Y ahora como Super Sonic, tenemos que derrotarla, esta es posiblemente una de las peores peleas finales en Sonic. Ya que esta pelea es extremadamente larga y difícil, y no es que sea difícil por sus ataques, sino que es difícil porque no te dan casi nada de anillos en el mapa, porque si, tomaron de base a Leck Reverie del Sonic Mania, y si bien, cada tanto vienen los amigos de Sonic a darte más anillos para aguantar más la pelea, y acá me pregunto una cosa. ¿Por qué mierda Knuckles está ayudando en esta pelea si él estaba en su isla? Y lo peor de todo es que, ¿qué pasa si les digo que hay probabilidad de que el dragón estorbe la ayuda cambiando de fase? En serio, cuando tienes pocos anillos y pasa esto te quieres matar, porque de por si la pelea se vuelve artificialmente complicada porque se le pinta, y como dije antes, esta pelea es demasiado larga, son casi 10 minutos de pelea, más si demoras en golpearle. Y si, tiene un ataque insta kill, el cual solo la tiene en la primera etapa, ya que cuando hay que alcanzarlo escupe agujeros negros y la única forma de liberarte es usar el impulso, y usarlo consume más anillos. Y ni hablemos cuando tienes que darle el golpe final. Ya que acá hay una secuencia de quick time events, luego te mandará un láser y un quick time event para rematar, y si te golpea o fallas con los quick time events tendrás que hacer todo ese proceso de nuevo, y lo peor aún, acá ya el escenario no te dará anillos. Créanme que me tomo muchos intentos para grabar esta pelea para el vídeo. Al vencer el dragón genérico oscuro que ni nombre tiene que yo sepa, porque ni el juego mismo te lo menciona, vuelve a ser encerrado en el huevo con ayuda de Trip, todos son felices y fin. En serio, créanme que hasta para contar la historia de una mejor forma es difícil, porque hay bastantes cosas que no tienen sentido, que siento que hace competencia con Sonic 2006, pero al menos es mejor que Sonic Labirint y 3D Blast siendo sincero. Ahora, anteriormente había mencionado que en este juego existe un modo batalla, la cual usaremos un robotito que nosotros podemos personalizar con las piezas que compramos en la tienda con las monedas, dichas piezas se va desbloqueando haciendo ciertos requisitos en el juego. Es más, el robotito que nosotros utilizamos, será el jefe que nosotros enfrentaremos en Cyber Station. ¿Y qué nos propone el modo batalla en sí? Pues estaremos compitiendo con otros robots en distintos desafíos, entre ellos son, agarrar estrellas, competir en una carrera, cagar a tiros a nuestros oponentes, y sobrevivir hasta que el último robot caiga. Estos se irán intercalando de forma aleatoria, y lo mismo la zona donde jugaremos estos desafíos, el que gane más puntos obtendrá la victoria de la partida. Sinceramente este es el mejor multijugador de los clásicos. Y si, este juego puedes jugar online, tanto en la misma plataforma como entre otras, así es, este juego tiene crossplay, pero acá no puedo decir mucho porque no tengo la suscripción para jugar online xd. En conclusión, Sonic Superstars para mí es un buen juego de Sonic, tiene ideas muy ambiciosas y bien ejecutadas, pero que la mitad de estas si falla un poco, además algo que no mencione, el juego se lanzó con varios bugs, bugs que en diciembre corrigieron. Pero aún así, tomaron algunas malas decisiones y además le hacía falta pulirse más, y esto es porque a SEGA le gusta andar sacando juegos a las apuradas, porque les repito, en 2023 hubo demasiado contenido de la franquicia. Ojalá que los próximos juegos 2D entreguen un producto de calidad y que no venga con problemas como este. Superstars para mí se convierte en mi tercer Sonic clásico favorito, estando por debajo de Sonic CD y Mania. Adore lo visual, la creatividad de los niveles, las esmeraldas, Trick como personaje, la jugabilidad de todos los personajes, el regreso de Pam, la banda sonora y el modo batalla. Aún así, si lo quieren comprar, les recomiendo que lo hagan en rebajas, porque el juego está muy caro para lo que es en sí. En fin, hasta aquí llega el vídeo, ¿para ustedes qué tal les pareció este juego? Dejenmelo en la caja de comentarios con respeto y les estaré leyendo, y sin nada más que decir, nos vemos gente y cuídense mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!